Bueno, ya sabéis que cuando sacan ediciones limitadas en Beachbox pues no me puedo resistir y más si es de Benefit Así que he visto que el otro día habían sacado una edición limitada para cejas que es esta Que no sé si habéis visto que le han mandado a un montón de youtubers el cobrecito, bueno creo que es un especial armario Con todos los productos y tal y cual Bueno, pues ya me han cogido esto Es lo mismo pero bueno Pues eso, me lo he pedido en Beachbox Y vamos a ver que tiene Creo que el precio eran... Os lo voy a dejar por aquí porque no me acuerdo exactamente Creo que eran... Pues eso, viene así la cajita Pequeñita Y aquí pone kit mágico, cejas perfectas Truco número uno Brow Conditional Primer Vale, es esto Esta prueba se acondiciona las cejas, las nutre y las prepara antes del maquillaje El primer paso para las cejas mágicas Número dos Este no? Si Vale, esto es un lápiz Lápiz resistente y muy sencillo de utilizar para rellenar las cejas Y el tercero que es el gel este que se llama Gimme Brow Tienes en tus manos una alucinante gel que aporta volumen y fija las cejas casi como por arte de magia Yo sinceramente, tanta movida para las cejas parece un poco demasiado Yo me las relleno un poquito porque, pues por depilarlas mal en mis años mozos Pues tengo así, las tengo bastante finitas y por aquí más gorditas y por aquí muy finas Entonces siempre me las relleno un poco Pero vamos, tantos pasos para una ceja me parece un poquito de más Pero bueno, vamos a ver utilizando los tres productos que tal quedo Bueno Voy a hacer esta Como veis, lo que os digo Por aquí le falta un poquito de pelo y vale Las tengo bastante felices Entonces, a ver Empezamos con el primer que es este Pues anda que no hay primers Imagínate que utilices todos los primers para absolutamente todo Cara, cejas, pestañas, labios No acabas No acabas, te tiras Te tiras tres horas maquillándote Bueno, la verdad que, como siempre, los packaging de Benefit son una monada Y bueno, vamos a ver qué tal esto Un clic Pone que lo gires, que es un clic por ceja Me parece que el primer clic no ha hecho nada A ver si lo estoy dando vueltas, eh Pues aquí no sale nada Que no, que no, que no sale nada Nada de nada Ahora 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 Bueno Vamos a ver Estándolos un poquito Joder, le ha costado Habéis escuchado cuántos clics, ¿no? Pues bueno Voy a echar aquí Esto Dicen que es una base de queratina Como que te Que los hace más Las nutre, etcétera, etcétera Bueno, primer paso Aplicado Segundo El lápiz Viene así en la misma línea La verdad que son súper monos Y a ver Viene así Espérate Espérate Hace así como punta, ¿veis? Como punta diamante Ahí Veamos Pero como vea bien el color Vamos a ver A mi parecer No parece que pinte Mucho Es muy clarito Mejor para las chicas rubias O así Con esto les sirve Pero a mí A mí se me queda cortito Para Para mí tendría que ser El gris oscuro Porque así Como veis Esto es mi ceja Pues no hace nada No No funciona Chicas morenos Lo siento No es para nosotras A no ser que Bueno, claro Supongo que podrás Tejir colores en la tienda En Sephora y eso Pero El que te viene con Beatsbox No Si sois morenitas Morenitas No Y bueno Este es el tercer paso Que este Si no lo recuerdo mal Era Ah, vale Gel Para dar volumen Este no es mejor Porque es más oscurito Por lo menos Algo sí que está haciendo O lo parece Que malo es esto No tiene el espejo No veo nada Pues ahí podéis comparar Una y otra Por aquí No se me ha quedado bien Porque eso No No pintaba A mí no me pinta Pero bueno Me parece Excesivo Tanto Tantas Tantos pasitos Y tantas cosas Me parece Un poco tontería O sea yo Últimamente me hago las cejas Con uno como este No de Benefit Es de No me acuerdo la marca Es una marca baratita Colourpop Algo así Nada Me costó Dos, tres euros Y es lo mismo Y es gris oscuro Entonces no tengo que hacer Absolutamente nada Solamente me lo doy Y ya se me quedan perfectas También Esto es un poquito Depende de De vosotras Si sois muy rubitas Pues obviamente A lo mejor Sí que necesitáis más Más pasos Más pintarlas Con Con lápiz Y todo eso Y luego ya darles El toque final Yo la verdad A mí siendo así de morena No me hace falta Tanto Tanto Tantas cosas Y tampoco El primer de cejas Dale que te las nutre Y te las hidrata Pero Aceite de ricino Aceite de almendras Te hace exactamente lo mismo Y cuesta Bastante menos Por lo menos Es lo que yo pienso Pero bueno Pues eso Para mí Me parece una chorrada Para mí Para usarlo yo Me parece Excesivo Tantas cosas Para las cejas Aparte Eso que A mí por ejemplo El color del lápiz Ya habéis visto No me hace nada En mi color de piel Nada de nada Parece Una mini sombra No queda bien Lo malo es Que no puedes elegir El color Cuando lo pides Con Beachbox Así que Pues eso Esta es mi opinión Luego a lo mejor A vosotros os va súper bien O tenéis las cejas Súper claritas Y sí que necesitáis Tantos pasos Pero bueno Lo he dicho Yo Chicas así De morenas Como yo No No hace falta Tanto Es innecesario Además Es que si lo haces mucho Al final Acabas con las cejas Súper súper oscuras Queda antinatural Y no queda bien Así que eso Para mi gusto Demasiado Y caro Así que nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!